¡Gracias! ¡Salud por todos! ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas! ¡Mol daños y felices fiestas! ¡Mol daños y buenos festos! ¡Mol daños a todos! ¡Buenos festos! ¡Felices fiestas! ¡Salud y feliz año! ¡Felices fiestas para todos! ¡Felices fiestas a todos desde Café Rico! ¡Mol daños por a todos! ¡Salud! ¡Os deseo muchos años, muy buenas festas y un buen año 2022! ¡Mol buenas festas y salud por todos! ¡Felices fiestas! ¡Mol daños y buenas festas a todos! ¡Buenas festas y tenéis un buen comenzamiento de año! ¡Mol daños y buenas festas! ¡Feliz 2022! Desde Café Rico os queremos desejar muy buenas festas y sobre todo, mucha salud. ¡Molos años!